Bienvenidos a Herramientas Virtuales, en el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de automatizaciones para Telegram. ¿Y a qué me refiero con esto de automatizaciones? Es la posibilidad de conectar Telegram con un montón de otras herramientas, programas, software, que hagan conexiones. Por ejemplo, que se publique algo en una red social y automáticamente en un canal de Telegram también se esté publicando. O al revés, que en un canal de Telegram publiques algo, escribas algo y que eso se esté publicando también en una red social, guardando en alguna nube, por el estilo. Entonces, automatizaciones son eso, la posibilidad desde Telegram recibir contenido automáticamente o cada vez que publicamos algo en Telegram que automáticamente se publique, se guarde, se gestione en distintas formas también y todo de manera automática. Y para eso te voy a estar mostrando una página que creo que es muy buena para todo esto de lo que es automatizaciones. No está enfocada en Telegram, pero sí contiene la posibilidad de utilizar un bot de Telegram para conectar con un montón de otros servicios. Y esa página se llama Make. Anteriormente se llamaba Integromat, cambió de marca, cambió de firma y ahora se llama Make. Así que si querés seguir aprendiendo acerca de cómo utilizar esta plataforma, busca en internet más tutoriales y videos siempre con Make o Integromat, también que es el nombre que anteriormente estaba. Y vas a encontrar un montón de contenido. Te lo guías acá, puedes hacerlo con una cuenta, con tu cuenta de Google, de Facebook o te puedes crear una cuenta. Incluso en la descripción del video te voy a dejar un link para que te puedas linkear desde allí, para que vayas directamente a la página y puedas crearte una cuenta. Y una vez que te lo guías, venís acá a esta barra lateral que te vas a encontrar y fíjate que hay un lugar donde dice Plantillas, Templates. Acá vas a poder, te venís a este buscador que está acá arriba y acá escribís la palabra Telegram o Telegram Bot. Te va a aparecer así de esta manera, Telegram Bot. Y acá te va a mostrar para que ya vayas viendo las posibilidades que tenés. Entonces vas a ver cómo te muestra estos dibujitos, que estos dibujitos son la manera de graficar los módulos, cómo se va a conectar cada herramienta. Y por ejemplo, podés conectar grupos de Facebook con Telegram, RSS con Telegram Bot. Por ejemplo, si hay una página que te brinda un RSS, es un link especial. Cada vez que esa página publique una noticia, automáticamente se te publica en un canal de Telegram. Genial, por ejemplo, esto de recibir la temperatura también, guardar archivos en Google Drive. Por supuesto que cada una de estas cosas que se pueden hacer va a tener sus limitaciones. Para alguna de estas cosas más complejas posiblemente requieras, necesites planes pagos o de la herramienta Make. Lo podés usar gratuito, tiene un montón de funciones gratis para hacer, vas a poder trabajar un montón de cosas. Pero si es muchas las acciones o si hay cosas muy precisas, posiblemente necesites un plan pago. O tal vez la herramienta, por ejemplo, esto de guardar archivos, lo podés hacer con Make gratis. Pero vas a necesitar que tu cuenta de Google Drive sea una cuenta paga para que te dé acceso y sea más fácil. Entonces a veces va a depender también de lo que quieras hacer. Vas a encontrar en el canal de herramientas virtuales varios ejemplos de esto. Después también te vas a encontrar acá, en esta listita que te dejo acá, varios videos que hice usando esta plataforma para hacer distintas cosas. Conectar un formulario de Google con Telegram. Hay varios videos que hice, no todos los que se pueden hacer, pero algunos ya están hechos con esta plataforma. Un calendario para redes sociales. Eso lo vas a encontrar allí en esa listita que te dejo. Como reciente decía, vas a poder conectar cosas del otro lado de Telegram y de acá para allá. Y esto es lo que te estaba diciendo, que me estaba olvidando. Que en los videos que hice, ahí los tutoriales, son todos de manera gratuita. No tenés que pagar nada con esos ejemplos. Por ejemplo, fíjate acá. Cada vez que haya una celda nueva en un sheet de Google, o también puede ser un archivo de Excel que esté en la nube. Cada vez que hay una nueva fila que se agrega, también eso te llega a Telegram. Esto puede servirte mucho. Acá está, fíjate, una plantilla para conectar un formulario con un Telegram Bot. Cada vez que alguien escribe algo en un formulario, te llega a tu bot o a tu canal de Telegram. Entonces hay un montón de cosas. Recorre, fíjate acá todas las plantillas, como para que ya te vaya mostrando las posibilidades. No es lo único. Estas plantillas son para darte ideas. Después podés elegir desde acá directamente. Y de ahí ir configurando a medida que te va dando ejemplos. La página está en inglés. No hay una versión en español, porque todavía no la encontré. Podés traducir con tu navegador. Pero recordá que a la hora de accionar el escenario, después cuando hayas conectado, volvé a ponerlo en inglés. Porque a veces no lo reconoce bien, sobre todo cuando hay códigos o cuando hay alguna de esas cosas. Entonces, te quiero mostrar bien el concepto, aparte de estas plantillas. Te quiero mostrar el concepto de cómo va a funcionar esta plataforma. Una vez que detenés, te venís acá a la parte de escenarios, en escenarios. Y ahí puedes, arriba a la derecha, crear un nuevo escenario. Vas a tener la opción de crear varios escenarios y un montón de cosas también. Yo te quería mostrar algo. Acá está en la parte de organización. Te quería mostrar que con un plan gratis, puedes tener mil operaciones. Y ahora después vas a entender esto de qué son las operaciones. Y hasta dos escenarios activos juntos. Eso con un plan gratis. Después, para tener más cosas funcionando, vas a necesitar otro. Pero tal vez con esto ya sea más que suficiente. Bueno, creas acá arriba un nuevo escenario. Y acá te va a aparecer algo como esto, vacío. Porque ya te digo, esto sirve para un montón de cosas. Nosotros ahora lo estamos pensando para Telegram. Y acá vas a tener dos posibilidades o dos maneras en cómo esto funciona. Que algo seguramente en los templates ya te diste cuenta. Cliqueas ahí sobre ese más, que es para agregar un módulo. Esa es la palabra o el término que vamos a estar utilizando. Y nosotros escribimos acá Telegram. Telegram, a ver. Y acá nos aparece el módulo del Telegram Bot. Y cuando seleccionamos ese módulo, fíjate, acá tenemos todas las cosas que podemos hacer con ese bot. Enviar mensajes, editar, reenviar, borrar. Enviar cosas de media también, lo que tiene que ver con archivos, audios, videos. Hay un montón de cosas. Descargar archivos, listar chat, ver novedades. O sea, en tiempo real lo que está sucediendo en una comunidad, en un grupo o en un canal. Y así varias cosas. También te animo a que busques el módulo y veas todo lo que se puede hacer. Y fíjese si eso está dentro de las necesidades que estás. Cada vez que selecciones un módulo de Telegram te van a aparecer todas las opciones. Pero a veces también van a estar algunas disponibles o no. Dependiendo de qué lugar ocupe el módulo de Telegram. Por ejemplo, a manera de algo sencillo. Yo voy a poner acá que vea las actualizaciones. Que vea todo lo que sucede. Es un trigger que se va a activar cada vez que pase algo en un grupo, en un canal o en un bot. Entonces yo lo dejo acá. Debería conectarlo, todo lo demás. Eso no lo voy a mostrar ahora. Solamente te quiero mostrar el concepto. En alguno de los videos que te dejé en la listita vas a ver todo este procedimiento más completo. Yo solamente quiero mostrarte el concepto. Entonces, al estar este bot al principio, este módulo al principio, yo lo puedo conectar con algo ahora. Por ejemplo, lo podría conectar con un... Vamos a poner de esta manera un sheet de Google. A ver si me aparece. Google sheet. El buscador está medio lento. Pero a ver si apareció. Apareció o no apareció. Acá arriba. Google sheet. Y podría agregar... Fíjate también que cada módulo tiene un montón de opciones. En este caso yo quiero agregar una fila. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? A manera de ejemplo, cada vez que alguien escribe en un canal, puede ser un canal privado mío para guardar mis cosas, cada vez que escribo algo ahí, automáticamente puedo estar guardando en un sheet el contenido del mensaje o lo que envié con también datos míos de mi usuario, por ejemplo. Se van a estar almacenando todos ahí. Entonces, esa sería una manera de poder utilizarlo. Y con un montón de cosas más. Incluso con varias al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tenemos herramientas. Esta herramienta de... Acá de herramientas. Acá hay un router. Que este router yo lo podría poner acá en el medio. A ver si se me conecta. Voy a unlinkear esto. Y podría conectar... Ahí está. Con el router. Entonces, del router conecto a dos lugares. Esto lo voy a conectar acá. Este lo voy a eliminar. Entonces, fíjate que podría estar desde una misma acción en Telegram conectarlo con varias cosas. Que ese texto se me guarde en un sheet y que también vaya a otro lugar. Por ejemplo, a otro canal de Telegram. Por ejemplo, a otro lugar. Podría estar conectando acá. O también a un Twitter directamente. Que eso que yo publique acá se guarde en un sheet y automáticamente también se publica en Twitter. Entonces, eso es una de las maneras. Vamos a borrar un poquito. Porque también te quiero mostrar la otra manera de utilizar. Voy a sacar este módulo de aquí. Voy a borrar. Me quedó el módulo en cero. Y acá podríamos hacer al revés. Que ocurra algo en otro lugar. Y que después eso pase a Telegram. Por ejemplo, vamos a agregar. Seguir con el mismo ejemplo de un sheet. Yo voy a poner acá que vea nuevas filas. Cada vez que se agrega una nueva fila. Este bot. Esta página. Esta plataforma se va a activar. No la voy a conectar ahora. No voy a hacer eso. Solamente mostrarte el ejemplo. Entonces, quiero que cada vez que haya una fila. Aparezca un bot que me envíe ese mensaje a un Telegram. Un canal de Telegram. Acá tendría que conectar el bot. Crear el bot. Configurarlo. Varias cosas que también no las voy a hacer ahora. Solamente para mostrarte el criterio de cómo esto funciona. Y si son cosas que estás buscando. Después te interiorices más. Entonces, acá qué pasaría. Cada vez que una fila es agregada en un nuevo sheet. Automáticamente te va a enviar un mensaje a Telegram. Y te va a estar avisando que tal contenido. Tal persona. Dependiendo la información que esté en cada una de las filas. Eso lo vas a poder configurar para que te llegue a tu Telegram. A tu canal o a un grupo tranquilamente. O incluso creo que se puede hasta que se publique en el bot mismo. Así que son cosas que se pueden hacer. Pero eso es el criterio para que utilices. Esto te va a ayudar a generar un montón de cosas y opciones. Ten en cuenta esto. Quería que conozcas esta página. Si es que no la conocías aún. Y que empieces a investigar pensando en tus necesidades. O sea, pensá en tu necesidad. ¿Qué estás necesitando? De redes sociales que venga a Telegram. O de Telegram que vaya a redes sociales. No se puede todo. Pero tal vez lo que estás buscando sí. Hay cosas que no se pueden. Otra vez remarco esto. No se puede hacer todo, todo lo que se te está ocurriendo. Pero capaz que mucho de lo que estás necesitando sí. Que automáticamente lo de redes vaya a tu canal de Telegram. O lo de tu canal de Telegram vaya a redes. O se guarde contenido. O incluso, ¿sí? Con esta idea, fíjate, de este mismo shit. Podrías estar... Voy a desconectar esto. Lo voy a poner al revés. Podrías estar haciendo algo. Mira. Vamos a utilizar también... Voy a poner acá watch. ¿Para qué? Y acá la idea de que estaría conectado a un shit. ¿Sabes una de las cosas que podrías hacer y crearte? Por supuesto que no lo vas a poder hacer. Eso sí ya con una cuenta gratuita vas a necesitar pago porque vas a generar muchas acciones. Por ejemplo, guardar la interacción de usuarios. ¿Por qué? Porque este bot de Telegram detecta, si está dentro de un grupo ese bot como administrador, detecta todo lo que está pasando en ese grupo. El último que escribió, lo que escribió, lo que dijo, lo que publicó. Entonces podrías estar guardando actividades de usuarios en un shit, por ejemplo. Pero bueno, esto ya va a requerir seguramente un plan pago. ¿Por qué? Porque te va a llevar muchas acciones. Y acá es lo que te recuerdo esto de las acciones. Cada vez que haya una automatización, un movimiento, cada vez que se ejecute una acción. Por ejemplo, si pusiste que Telegram automáticamente esté en tiempo real. Cada vez que detecte un movimiento, ese movimiento lo va a guardar. Y cada uno de esos movimientos es una acción. Que es lo que te va a consumir dentro del plan que vas a tener acá. Este make te va a ofrecer mil acciones. Y que esas mil acciones son muchas, pero son muy pocas. Si es que querés estar en tiempo real controlando cosas. Pero te podría servir para una vez al día se active y ver ciertas cosas y eso se vaya guardando. O al revés, que cosas que se estuvieron guardando en otra base de datos, la puedas luego estar también administrando de otra forma. Así que te animo a que vayas y que mires un poquito de make. Es esta página que te decía al principio, que te la muestro acá. Y vas a encontrar en la descripción del video el link también para que veas. Dejé los videitos ahí para que también veas si alguno de estos es algo de lo que estás necesitando. No soy un profesional en el uso de esta plataforma, pero sí te quiero hacer conocer para que vayas y empieces a probar y investigues más. Si investigues más a partir de unas necesidades que uno empieza a buscar y seguramente vas a encontrar en internet la solución que estás buscando. Y eso también es acá el motivo de herramientas virtuales, de que puedas ir encontrando en distintas herramientas soluciones para que te hagan la vida más fácil. No te olvides de suscribirte acá al canal. Dejá las consultas también. No sé si voy a tener las respuestas para todos, pero tal vez te pueda orientar por dónde continuar. No olvides de suscribirte, el me gusta y todo lo demás. Y cualquier cosita puedes pasar por este canal de Telegram. De ahí saltar a un grupo privado y también dejar preguntas y consultas para seguir creciendo. Te dejo acá con un par de videos, también usando Make, que te van a ayudar a conocer esta plataforma y automatizar Telegram. Qué lindo es cuando Telegram funciona solito. No tenés que estar ahí manualmente haciendo un montón de cosas. Así que espero que te sirva. Nos vemos en un próximo video de herramientas virtuales.